¿Qué es el curso de Introducción al Mundo del Trabajo? Exactamente, el año pasado hubo 120 chicos que culminaron el curso de Introducción al Mundo del Trabajo y bueno, estamos haciendo la entrega de diplomas de ese curso, que es la puerta de entrada al programa de Empleo Joven que nosotros tenemos, es para jóvenes entre 18 y 24 años que no han terminado los estudios secundarios y que quieren progresar, quieren volver a estudiar y quieren conseguir un empleo de calidad. Entonces este es el primer paso que ellos dan como para este objetivo. Muy bien, es una muy buena ayuda para todos aquellos chicos que no tienen experiencia laboral y es un muy buen empujón para hacernos buscar lo que queremos y lo que necesitamos conseguir. ¿Qué tipo de herramientas adquirieron? Nos enseñaron bastante lo básico que es como armar un currículum y como presentarnos en una entrevista laboral y como expresarnos. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Muy linda la experiencia, también los compañeros te entienden mucho. Yo y varios compañeros tenemos hijos y como que al principio fue complicado terminar el secundario y gracias a este curso pudimos, como que fue una ayuda más, digamos, que tener un empleo bien y nos dijeron que es importante también las herramientas para estar en blanco y todas las importancias que tiene que ser, digamos, ¿no es cierto? Las profes nos entendieron un montón a, digamos, a compañeras que teníamos hijos y gracias a Dios tuvimos posibilidades. Bueno, este es un curso de introducción al trabajo que tiene tres partes o tres módulos. La primera tiene que ver con rescatar el proyecto o formar, armar un proyecto formativo ocupacional, ¿sí? Rescatando herramientas de vida y habilidades sociales, recuperando lo que cada uno lleva en su equipaje. Muchas veces está sobrevalorado la formación académica y no todos, por la edad, por la historia de vida, por todo lo que lo atraviesa, puede dar cuenta de una formación académica en esta instancia de la vida. Entonces, el curso invita a ver la posibilidad de valorar primero esa trayectoria de vida, esas habilidades sociales, esos proyectos y darle un espacio en el ámbito laboral. La segunda parte tiene que ver con una formación, como decían los chicos, más específica, que tiene que ver con el armado de un currículum, una carta de presentación. Y, bueno, básicamente en eso consiste el curso, que es de tres meses. Me imagino que es recomendable teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, que hay mucha competencia, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es recomendable en cualquier tipo de contexto, pero valorar yo, eso es una apreciación personal más que del curso, valorar las herramientas y habilidades sociales con las que uno cuenta para insertarse en el mundo del trabajo, siempre es una posibilidad que hay que rescatarlo, ¿no? Porque estamos, eso, en un contexto competitivo, en un contexto hostil, donde si uno no puede ver con qué cuenta para ese mundo, qué puede aportar a ese mundo, y es difícil. Nosotros, bueno, eso es lo que trata de hacer el curso. Sí, totalmente. Destacar y felicitar a los chicos que han hecho, que presentan estas ganas, este deseo de poder superarse día a día en un contexto complicado. Felicitar a los profes, bueno, todo el equipo que estuvo atrás durante estos meses, muchas horas por semana de trabajo. Lo importante es también entender cómo los roles de los estados municipales, ¿no? En esto de asumir responsabilidades que siempre han sido, la temática del empleo, el desempleo siempre han sido atravesadas por política a nivel nacional, luego lo empezaron a tomar los estados provinciales. Hoy por hoy es una problemática también del estado municipal, y el desafío nuestro es trabajar de una manera complementaria, en ese sentido, con todos los programas que tenemos de la nación, los programas que tenemos de provincia, y los que también vamos generando nosotros. Y en ese sentido, hoy por hoy tenemos a la fábrica, en la fábrica Punto Joven, desde su inauguración, tenemos más de 700 chicos que están contenidos en todos los programas, en los programas de oficio, en la escuela de idiomas, en estos programas de empleo. Así que, bueno, realmente es importante poder entender este rol que tenemos hoy como estado municipal, y nuestra función de complementar todas las herramientas que ofrecen los distintos niveles del estado, para poder llegar de una manera más efectiva a este joven que ingresa al mercado laboral, quizás con pocas herramientas, y sobre todo en un contexto muy difícil. Así que, bueno, la verdad es muy conforme por eso, y felicitar obviamente en este caso a los chicos que son los que han hecho el esfuerzo.